Hola, te habla Jorge Ramos y quiero darte la bienvenida a este episodio especial donde estamos recopilando los mejores momentos del show Algo Personal, que son entrevistas en profundidad con figuras públicas relevantes de nuestro tiempo. Te invito a explorar el lado más personal de aquellos que admiras en estos episodios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Se iba a volver realidad de una manera tan grande, tan rápido. En esta época de redes sociales, de desinformación, en donde la vida privada se convierte en pública con un clic, es frecuente encontrar una disparidad entre lo privado y lo que se ve, pero no con Lucero. Ella es la misma arriba o afuera de los escenarios. Sin embargo, nadie duda que tiene su carácter y que, cuando es necesario, sale a defender a los suyos. En 2003 hubo una conferencia de prensa muy famosa. Y me enojé muchísimo. Me enfurecí muchísimo. ¿Y? 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 ¿Dónde hackearon algunas fotografías? El tema de la cacería, que se volvió un tremendo escándalo porque me volví a salir de mi carril ese tan delgadito que yo he tenido. Enrique Peña Nieto cuando era gobernador. ¿Cuándo era gobernador? Aparentemente había la intención dentro del equipo de ligar al candidato en ese entonces. Con una figura pública, una mujer pública que tuviera rating o audiencia. ¿Tú supiste algo de eso? Pero, sobre todas las cosas, Lucero es una mujer en control de su vida. En una época en que hay enormes presiones sociales para que las mujeres sean todo, madre, pareja, profesionista, Lucero se las ha arreglado para hacerlo todo y hacerlo con una sonrisa. O sea, tengo mi parte muy linda, la otra muy enojona, la otra divertida, la otra que canta, la otra que... Y creo que eso hace un todo y me hace una mujer completa. Esto es algo diferente, algo nuevo, algo especial. Esto es algo personal. ¡Qué gusto verte! Jorge, querido. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! Igualmente. ¿Cómo estás? Pues bienvenido aquí a tu lienzo. No, pero es que quería hablar contigo en un escenario porque este es tu lugar, ¿no? Esto es lo mío, esto es lo mío porque amo el regional mexicano, porque me lo llevo por otros países en el mundo cantando mis canciones. Pero en últimos tiempos, no, pues ya soy de aquí, soy de aquí. ¿Y es un personaje creado cuando estás aquí? Es decir, ¿necesitas presentarte distinta o como eres? ¿O cuando llegas aquí te puedes soltar? Yo digo que sí. O sea, la que yo veo cantando aquí en un lienzo o en un escenario es la verdadera Lucero. Es la verdadera Lucero. Cuando soy un personaje como mi caponera, mi Bernarda Coutinho, que ahora vemos en El Gallo de Oro y que se puede ver a través de... Y hablaremos un montón de ella. ...que ya hablaremos de eso. Una gran feminista, ¿eh? Una visionaria, mujer moderna. Esos son mis personajes con los que juego y me disfrazo. Pero yo creo, Jorge, que cuando soy Lucero, la que canta, la que está en un escenario, o sea, eso, un palenque, un show, un escenario grande... O sea, no tienes que inventarte, no tienes que inventarte un personaje. Siempre he pensado que no y que bueno, porque creo que vivir en un personaje siempre tienes que estar muy concentrado, muy enfocado en no regarla y en no salirte del personaje y no quitarte el disfraz. Creo que cuando soy yo, estoy más cómoda. A ver, sí me arreglo y me... O sea, así amanezco. No, así no amanezco. Me arreglo. Pero, ¿sabes? No finjo. Pero eso toma tiempo, ¿no? Estaba pensando... Bueno, esto ha sido mucho más grande de lo que jamás te imaginaste, ¿no? O sea... Sí. Cuando yo soñé algún día de muy niña y le decía a mi mamá, llévame a la televisión, y mi mamá me decía, no, porque no conozco a nadie. Diferente a otros niños que eran un poco empujados por sus papás y eran los que... Yo no quiero, mami. Y la mamá decía, mi hijito, cántale, cántale, ¿no? Aquí era al revés. Mamá, llévame. Y mi mamá no me llevaba. Y tu mamá no conoce a nadie, claro. A nadie. Entonces pasaron años y yo seguía dándole lata. Hasta que un día me llevó a una audición. En la audición me aceptaron. ¿Para chiquilladas? ¿Fue chiquilladas? Antes de chiquilladas se llamaba Alegría de Mediodía. Sí. Que era un programa infantil musical, semanal. Después se convirtió en chiquilladas ya cuando había un poco más de presupuesto. Tenías 10, 11 años más. Tenía 10. Ya. Nunca pensé que mi sueño se iba a volver realidad de una manera tan grande, tan maravillosa. Tan rápido, ¿no? Tan rápido. Estaba leyendo, cuando hiciste Chispita en 1982. Sí. Leí en una de las múltiples crónicas que hay de que le sugerían a tu mamá que te llevara un psicólogo porque la fama era tan grande que iba a ser muy difícil de manejar para una niña de 10, 12 años. Sí, porque no era lo mismo. Le decían los productores a mi mamá en aquel momento, Valentín Pimstein y Eugenio Cobo. Le decían, señora, ¿no es lo mismo un programa semanal musical en donde ella tiene participación chiquilladas? Pero una telenovela en horario estelar, diario, todos los días, que se va a pasar en otros países, que se va a volver un fenómeno. Ella está aprendiendo y tú estabas aprendiendo. Sí, ella aprendió junto conmigo, pero pues ella con intuición de mamá, nada más, porque nunca ni se asesoraba con nadie. Fue aprendiendo. Fue aprendiendo. O sea, le enseñaban un contrato para mí, en este caso, por ejemplo, de una compañía de discos, y ella decía como, permítame. Lo voy a consultar con mi marido y lo voy a consultar con mis abogados. ¿Y él lo consultó? No tenía abogados de nada. ¿Qué abogados iba a tener? Es más, mi mamá ya era una mujer divorciada en ese momento, pero ella les decía, lo voy a consultar con mi marido, pues para no ser una mujer sola, con una niña, una señora de 30 años, guapísima, la verdad. Pero era entonces ya el ejemplo de una mujer fuerte que tenía siempre ahí, ¿no? Impresionante como mi mamá es como la caponera y como estos personajes visionarios. Una mujer que en los 80s se comportaba como los... Tomaron control de tu carrera. Sí. Luego me ofrecen a los 15, me ofrecen a hacer otra novela. Y la película con Luis Miguel. Exactamente. Fiebre de amor. Fiebre de amor. Pero luego tenías 20 años, fue cuando llega el amor. Exactamente. Claro. Pero ese fue el grande, ¿no? Ese ya fue como ya la protagonista joven. Claro, tenías 20 años, algo así. 20 años. Esa fue la época de electricidad. Yo te recuerdo esa electricidad, ¿no? Sí. Cuando tú me miras, ¿no? Sí, 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 sí. Algo sobrenatural. ¿Qué? Exactamente. Una sensación que me fascina. Que me fascina. Exactamente. Y me acuerdo tanto de... De esa imagen, ¿no? Claro, cómo la cantabas, claro. Sí, sí, sí. Cantabas riéndote con un entusiasmo maravilloso, ¿no? ¿Qué canción era ahí? Eh, cuéntame. Ah, ya, ya. Entonces, ese disco se vuelve como muy icónico, ya una joven, ya más coquetona, ya no era una niñita, pues. Ese fue el cambio, ¿no? Sí. ¿Interiormente cómo se da el cambio de Lucerito a Lucero? O para ti... Creo que para mí fue natural. O sea, fue una cuestión de publicidad, ¿no? Fue una cosa más publicitaria. Que mi mamá les decía, pero a ver, Lupita D'Alessio sigue siendo Lupita D'Alessio. Es una mujer. Mi mamá como que nunca quería agrandarme. ¿Hubo cosas que te perdiste? La universidad no la hice, evidentemente. Terminé prepa así ya. Apenas. Es que tenías mil compromisos. Ya tenía muchas cosas, muchas giras. Sí. Mi mamá pedía permisos en las escuelas porque, claro, mi mamá se empezó a volver parte de mi complicidad y era mi pilar y era mi mejor amiga y al final también mi mamá. O sea, cuando siempre me dijo, si tú fallas en la escuela, se acaba la tele. Claro. Porque la tele es tu hobby. O sea, que tenías que hacer las dos cosas. Sí. Era la condición. Yo ya veía doble. O sea, yo era cansado. Claro. Pero me gustaba tanto. Y era buen estudiante. Tampoco fue para mí un caos el seguir en la escuela. A los cincuenta y tantos. Yo sé que todavía falta para el cumpleaños cincuenta y cinco. Pero todavía está clarísimo que no es tu momento de irte. No. No. Siento que tengo tanto por hacer, Jorge, tanto por disfrutar. Seguir mi carrera, que ya son cuarenta y tres años de carrera. Puedo cumplir cuarenta y cuatro. Sí. Ay, sí. Ya no me dan las cuentas, sí tengo veintiocho. Bueno, este, el punto es que disfruto tanto. Sí. O sea, yo creo que yo sí sería como cuando encierras un pajarito en una jaula. Si alguien me dijera o si decidiera dejar de hacer lo que me gusta. Te mueres. Pues yo creo que me muero. Claro. Se me acaba, así como la caponera, cuando lo que ella sueña es ser libre cantando y cuando alguien la coarta y alguien la detiene. Sí. Ella se pone loca. Te voy a llevar a otro lugar para hablar de la caponera. Sí. Pero yo creo que fueron ustedes, fueron las artistas las que abrieron el camino en México para que hubiera una primera presidenta. O sea, es primero el arte, primero ustedes. Ustedes se empoderaron. Sí. Y luego en México empieza a cambiar. Eso es un regalo porque nosotras vamos construyendo granito por granito de arena. Lo que hoy es un edificio enorme. Es un movimiento gigantesco, sí. Imparable, ¿no? Imparable. Las mujeres están imparables. Es un México de mujeres. A ver, ojo también. Yo no soy de estas feministas aferradas que no, 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 no me abras la puerta y yo puedo pagar la cuenta y a mí. No, no, eso es precioso, que los hombres sean caballeros, que los hombres nos cuiden, nos protejan, que las mujeres sigamos siendo dulces y suaves como sabemos ser. Pero es verdad que es admirable que ahora pueda haber un poder femenino y que pueda haber una fuerza de trabajo y de conseguir. Bueno, y de liderazgo. Yo estaba pensando como ustedes las mujeres mexicanas en un país lleno de machismo, de tradiciones muy machistas, como han roto todos esos esquemas y el arte fue primero. Ustedes fueron primero. Yo creo que sí es importantísimo eso, Jorge. Tienes razón en que sepamos o nos demos cuenta que las mujeres, o sea, hace muchos años las mujeres empezaron a tener esta fuerza y este poder. Ustedes cambiaron México. Sí. O sea, tú ves a una Lola Beltrán, o desde antes a Lucha Reyes, o a estas cantantes de música mexicana que estaban lidiando con hombres todo el tiempo. Y dominando en su género. En su género. Claro. O sea, he tenido la gran fortuna, Jorge, de tener relaciones muy sanas en mi vida con los hombres con los que me he relacionado. Tuve un gran matrimonio, ahora tengo un gran ex marido. He tenido relaciones, un noviazgo que ha durado muchos años con un gran hombre. O sea, nunca he tenido un hombre que me coarte, un hombre que me quiera encerrar, que me quiera dominar. Pero que nunca te hubieras dejado. Pero que no me hubiera dejado. Eso significa ser líder, eso significa ser fuerte, significa no dejarse. Yo creo que ser medio fuerte, te voy a decir por qué. Y digo medio fuerte porque nunca he intentado serlo. No soy de un carácter demasiado firme, soy una mujer más o menos más tranquila. No estoy seguro de eso, luego te voy a preguntar, pero no estoy seguro de esa dureza y esa firmeza. Hay una parte tuya que sí está ahí. Es que fíjate que hace poco leía un libro tratando de entender un poco este liderazgo que tienen las mujeres hoy en día de cómo ser una mujer dominante en un mundo de hombres sin ser una mujer odiosa y sin ser una mujer que grita y sin ser una mujer que pisa y que golpea. Pero mujer dominante sí. Pero yo creo que está padre ser una mujer dominante en el caso de no ser una controladora, no ser una... se hacen las cosas como yo digo y ser una caprichosa. No, es que creo que eso no lleva a ningún lado. Creo que dominar de una manera más inteligente y poder, como hacen muchísimas mujeres en el mundo, muchas mamás que están solas, dominan la vida, su mundo, dominan su casa, dominan a sus hijos. O sea, tú dominas tu vida. O sea, no hay un hombre u otra persona que decida qué hace Lucero. Sí, yo creo que yo domino mi vida. O sea, yo llevo las riendas de mi caballo. Déjame entrar directamente con El Gallo de Oro. Vi toda la serie y hay algunas frases que saqué de la serie que creo que hablan mucho de ti. Dice, te describieron como una mujer tan bonita y tan bronca. Sí. Me parece muy interesante, ¿no? Sí. Y luego otra frase que dices, hay que luchar para ser una misma. Todas estas frases hablan de una mujer, me parece una mujer muy fuerte. Sí. Que es quizás distinta a esa imagen... Dulce. Sí. Buena, amable. Exacto. Por eso estoy tratando de encontrar, es que no sé si hay otra Lucero o son partes del mismo personaje. Yo creo que tengo mis momentos y mis partes probablemente sí, igual muy fuertes y muy rudas. Luego trato de que no, como cuando dicen trata de que no se salga el cobre mucho, trato de que no se salgan mucho porque trato porque yo creo que todos los seres humanos funcionamos mejor si intentamos ser amables y en el pedir estaldar y ser educado y seguir unas reglas. Eso y no buscar la confrontación, etcétera. Exacto. Me parece, pero hasta que te llegan en un límite. Sí, yo creo que no lo soy tanto. Y hay dos o tres veces que explotas, que rompes. Y que eso se convierte en noticia cuando brincas. Ah, sí, porque me salgo de mi carril. Claro. O sea, cuando... O de esa imagen perfecta que muchos creen que tiene. Exacto. Entonces, yo creo que yo tengo una imagen que ha sido siempre como muy la linda, la buena onda. Claro, más cuando era jovencita. Ahora ya soy una señora que ya la verdad ya tampoco... Es que no tienes que pretender ser nadie. Exacto. Por eso yo no sé si Bernarda en El Gallo de Oro es mucho más cercana a quien realmente eres tú. Bueno, no tanto. Bernarda es dura. Es que Bernarda sí está muy gruesa, ¿eh? O sea, Bernarda es picuda. Bernarda es como el alter ego que todas las mujeres quisiéramos tener. Así como de yo me quiero desquitar, yo me quiero vengar de algo o de alguien que algún día me hizo algo. Siento que Bernarda por eso representa a muchas mujeres hoy en día. Aunque era una mujer que vivía en los cuarentas. Ese otro alter ego dice, Bernarda dice, yo decido con quién me acuesto y con quién no. Ajá. Esas son las dos opciones. Cuando ella dice, es que yo me acuesto con quien me da la gana. Ella como que le da a entender a uno de sus amigos que quiere ser el clásico machista que dice como, este, no, pues, ¿de qué te espantas? Algo le comenta a ella, le dice, ¿de qué te espantas si tú ya te has acostado con varios? Claro. Y ella voltea y dice, sí, pero con los que yo he querido, no con los que se quieren acostar conmigo a la fuerza. Esa es una mujer que decide su propia felicidad. Y en los cuarentas estaba cañón, porque en los cuarentas todas las mujeres obedecían y se quedaban calladas. Y la que no era un diablo. Y la metían casi a la cárcel. Entonces, si Bernarda es una mujer que representa a estas mujeres de los años 2020s, que son más broncas, que son más bravas, que no se dejan, y para mí hacer este personaje fue muy liberador, porque llega a mí en un momento de mi vida en donde ya no soy la jovencita que tiene que... ya no soy chispita. Claro. Que ahí sí, nena, no hagas de mala, porque no tiene sentido. Ahorita eres una niñita buena. Que es lo que te decía tu mamá, ¿no? Ajá. ¿Tú alguna vez dijiste también que tu mamá te protegió? Desafortunadamente hemos visto muchos casos en el medio artístico de abusos sexuales y ataques. Y tú decías que gracias a eso tu madre te protegió. Impresionante. O sea, mi mamá fue una... Bernarda Coutinho le quedaba cortita. Mi mamá fue una leona cuidando su hija. Claro, veía lo que otros no veían y veía lo que tú no veías, ¿no? 100%, porque yo era una niñita divirtiéndome, soñando con mi carrera, haciendo mis cosas y ella echándole ojo a todos y protegiéndome de todo. O sea, ella en ningún momento, por ejemplo, ya sabes, la filmación que duraba 15 horas, ella decía, señores, me la llevo. La niña ya está cansada. O sea, es una niña, tiene que descansar. Es que una toma nada. O sea, entonces, claro, mi mamá los asustaba un poco a todos y decían, ay, ahí viene la mamá. ¿Y qué cómodo hubiera sido que la mamá no estuviera? Pero te salvó en algún sentido. Muchísimo. Te salvó. Muchísimo, porque yo creo que ha habido depredadores en el mundo artístico de toda la vida que habrían podido hacer de mí una presa muy fácil. Sobre todo cuando empezaste tan pequeña, ¿no? Imagínate, una niña de 10 años o de 15, luego de 18. Por más que vayas aprendiendo de la vida, sigues siendo una joven inexperta que, pues, tal vez dice, bueno, sí, porque cree que así es la vida y, pues, ¿para qué me pongo ruda? Porque como yo vivía una vida muy suave y muy sutil, yo no era bronca. Yo no me hice bronca porque yo tenía la bronca a mi lado. Yo tenía a mi mamá ahí, la que me cuidaba, la que saltaba. Tanto que agradecerle hoy a ella por todo eso. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Hola, soy Armando Olmedo. Y yo, Jorge Cancino. Y juntos te presentamos Guía Migratoria, un podcast con noticias y los mejores consejos en temas de inmigración en los Estados Unidos. Escucha el podcast de Guía Migratoria en Euphoria App y en todas las plataformas. La caponera y Bernardo se atreven a decir cosas que nunca te he escuchado. Dices, pinche, cabrón, puta, pendejo, esto, estoy que me lleva la chingada, puta madre. Nunca te había oído así, Lucerio. No, es increíble. La vi y tuve que regresar la cinta varias veces para poder hacer mis apuntes, pero no creí que ibas a tú decir esto, nunca. Y no sé siquiera si lo puedo sacar en televisión. Es sorprendente. O sea, la caponera en el primer capítulo, cuando se le acerca a un hombre que la quiere, que la quiere tocar de mala manera y le dice, ¿cuánto cobras? Y que se quiera acostar con, exactamente, que se quiera acostar con ella. Y dice, ¿cuánto cobras para irte conmigo? Siendo que él sabe que me acaba de ver en un palenque cantando. O sea, no estoy trabajando como una prostituta. Y él dice, ¿y cuál es la diferencia? Le digo, la diferencia que hay entre un hombre de verdad y un hombre como tú. Entonces, son frases muy fuertes, muy rebeldes, que yo no diría en mi vida, porque además digo, yo le tengo un respeto al público, a la gente, a las cámaras, a los jóvenes, a los niños, a mis hijos. Pero es fuerte. O sea, hacer una serie, por ejemplo, en esta serie, y nunca he hecho desnudos ni me interesa y los contenidos sexuales no son lo mío. Pero el contenido de palabras y de escenas... Bernardo es una mujer, yo diría que tiene un aspecto sexual muy claro, ¿no? Muy claro. Sí, es una mujer sensual. Es una mujer muy sensual, muy firme, muy... Ella se sabe lo que ella es, aunque no es una niña jovencita. Ella está muy segura de sí misma. Y entonces tiene muchas cosas muy ejemplares, aunque es una mujer muy defectuosa, porque ha sufrido mucho y tiene muchas carencias, como todos los personajes de Juan Rulfo, en una estupenda adaptación para Vix. Es una mujer que tiene muchas cosas interesantes, ¿eh? Para que muchas mujercitas o la tomaran como... Volvemos a lo mismo, ¿no? Como un ejemplo, porque es una mujer demasiado bronca, dice muchas palabrotas, es una mujer como hasta a veces pareciera maleducada, porque tampoco es una mujer fina que ha crecido con la mejor educación. Pero es muy auténtica. Entonces, ¿sabes qué? Yo de cada personaje aprendo. Como yo te decía, yo creo que muchas cosas de Lucero son pedacitos del rompecabezas, ¿no? O sea, tengo mi parte muy linda, la otra muy enojona, la otra divertida, la otra que canta, la otra que... Y creo que eso hace un todo y me hace una mujer completa, satisfecha con lo que soy. Mucho más compleja de lo que muchos se imaginan, ¿no? Sí, porque muchos creen que soy media mensa, ¿no? O sea, como que, ¡ay! Sí, Lucero. Tal vez ahora ya no. O sea, tal vez ahora ya mucha gente me ha visto madurar y crecer junto con ellos mismos. Tengo un público que ha crecido conmigo, yo con ellos. Y bueno, soy madre de dos hijos maravillosos, tengo una madurez muy importante en mi vida. Creo que estoy en un momento... Piensan en ti como madre, como suegra, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ya no me ven como la niña mensa. Pero en algún momento yo creo que pensaron, ¡ay! Esta es medio mensa. Siempre tuve a mi mamá, que cuidó esta parte de no permitir abusos y cosas, pero también una visión muy inteligente de muchas cosas y yo de ahí he aprendido también y de la vida y de todo. Tengo un par de cosas donde creo que sale Bernarda. Si me meto mucho me paras. No, no, por favor. 2003 hubo una conferencia de prensa muy famosa. Claro. Tú no querías dar una conferencia de prensa aparentemente y los periodistas se suben al escenario, tu guardaespaldas saca la pistola y eso se convierte en un escándalo. Fue un escándalo impresionante. Claro, pero Bernarda sale ahí. Sí. O sea... La caponera. Sí, tú sales ahí. Yo trataba de defender a este hombre que ni siquiera era mi guardaespaldas. O sea, bueno, pero... Dices muchas cosas. Eso no se oye, pero tú no sabes la agresividad. Me gritaban groserías, dices tú. Sí. No sé qué me dijeron de mi mamá y ahí sí. Y me enojé muchísimo. Me enfurecí muchísimo. Nunca les dije palabrotas. Nunca crucé la línea. Nunca... Ni menté madres ni nada, dijiste. Eso. Exacto. Y luego se hizo famosa la frase de... Y... Claro, ahí me abernardé. No eran dosis. ¿Era un y o eran dosis? Varios. Creo que fueron y, y, y... O sea, Bernarda está ahí. Esa es a lo que me refiero. O sea, no era esa sola imagen dulce, sino de una mujer que cuando había que salir a defenderse, lo hacía. Sí. Y tal vez, fíjate qué chistoso que, que con mi hija, por ejemplo, y más con mi hija que con mi hijo, pero a mi hijo también lo defenderé siempre como Leona, aunque es un hombre de 22 años ya, que, bueno, pues va, van por muy buen camino en sus vidas, bendito Dios. Muy pegados a mí, a su papá. O sea, somos una familia disfuncional que funciona, este, porque estamos divorciados y todo, pero, bueno, nuestros principios, nuestros valores... Pero en el colectivo los pensamos como una familia, como una unidad, ¿verdad? Sí, como una familia y eso me enorgullece mucho. Claro. Pero yo a mi hija, por ejemplo, la defiendo. Y si alguien le hace algo o pretende dañarla, yo la voy a defender. Aunque ella sea grande, yo voy a sentirme esa Leona o esa Loba que defiende a sus hijos, como mi madre a mí y como yo a ella, porque probablemente yo de mí igual no me defiendo mucho. Igual si me critican, si me... Dices que ahora se te resbala. Sí. Pero hay ciertas veces como esa que no, que no se te resbala. Sí, no. Con mi hija no se me resbala y me da mucho coraje. Hace poquito salió un video en el que cuentas con mucha comicidad que tu hija se estaba bañando y que tú llegas y le dices, Lucero, estoy viendo en Twitter, X ahora, un montón de críticas hacia ti y tu hija te ha respondido con una sabiduría. Lucero, ¿tiene cuántos años? Diecinueve. Una sabiduría, esa niña, maravillosa. Es inteligentísima, Jorge. Tiene una inteligencia emocional, una fuerza, una autoestima. Ese día que yo le contaba, porque había salido un programa en el que la habían criticado, cosas fuera de lugar. Que ella no tenía nada que ver con eso. Nada que ver. Y se vuelve el primero que tenga. Yo llego y se lo platico y ella me dice, ma, qué bueno que lo dijeron de mí, no de alguien más sensible, de alguien más vulnerable. Pero porque dice que tú se lo enseñaste, Lucero. Dice que tú le enseñaste a que hay ciertas cosas que se le tienen que resbalar. Y cuando hay bullying, porque esto es un bullying, ¿no? Sí, es una discriminación, un ataque directo muy feo de personas que no están en la misma edad ni en el mismo nivel, ni en las mismas circunstancias. Y yo digo que te critiquen en la parte artística, pero no en la parte personal, física. Entonces, ella como que logró, con todo esto se logró que más gente se volcara con mucho amor hacia ella, a defenderla, a cuidarla, a verla como si fuera su sobrina, su hija, su amiguita, su vecina. Y a responder al bullying. Sí. O sea, no dejarse, no dejarse del bullying. ¿Sabes qué? Yo veo que Lucero Chiquita, Lucero Mijares, es una mujer más parecida a su abuela, a su papá, o tal vez a mí. Yo después de eso ya no la veo como Lucero Chiquita. No, ella es Lucero. Ella es Lucero Mijares. Tú has evitado meterte en cuestiones políticas. Siempre, Jorge, desde muy chica. Creo que nunca la entendí muy bien. No la entiendo mucho. ¿O prefieres no meterte también? Y también prefiero no meterme, porque sí... Vivo en Estados Unidos, donde un personaje, Trump, divide a muchos. En México ocurre también con los políticos. Si el fútbol, las opiniones de fútbol, de pronto dividen... Si no te vayan ni a preguntar a quién le vas. A la América. Pero este... Se acaba la entrevista, vamos. Yo le voy a los humos. Dice, ah, sí. Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, dejámoslo ahí. El punto es que hablar de religión, de política, de fútbol, es difícil, porque son ideologías y son... Son polémicas importantes en las que creo que prefiero tampoco hablar mucho. Sí, y que no es necesario meter... Y que no es necesario. Los artistas estamos para... Pero alguna vez te metiste. ...pasar buenos momentos. O sea, yo vi un par de comerciales para... Ah, claro. ...enrique Peña Nieto cuando era gobernador. Cuando era gobernador, que me contrataron para hacer esta campaña. Sí. Pero no sé si te arrepientes de haber hecho eso. No. ¿Sabes yo cómo lo vi, Jorge? Probablemente, al no quererme involucrar en la política, lo vi como un comercial más en mi carrera. Como un comercial, así como anunció un shampoo, o como anunció una crema. O sea, ¿no te pareció ingenuo meterte? No. Yo creo que yo, con todo conocimiento, entendí que era también una manera probablemente de promover lo que sucedía en México en ese momento en la política sin ahondar en tengo esta bandera de este partido para siempre en mi vida. O sea, como hoy uso un shampoo y luego mañana igual cambio de opinión y anuncio otro, o termine el contrato y puedo anunciar otro. Los mexicanos hemos cambiado, o sea, estuvo el PRI durante la dictadura perfecta y luego vino el PAN, luego volvemos a cambiar a Morena. En fin, la alternancia siempre... Sí, pero sí creo en México. Y sí creo, aunque no hable de política y no hable de preferencias, quién me gusta más que quién o por quién votaría. Yo sí digo, hay que votar porque queremos un México mejor del que tenemos o porque necesitamos sentirnos más seguros y tener salud y tener justicia y tener tantas cosas que sí no nos podemos quedar sentados para decir, pues a ver, ¿qué pasa, no? Hay un nuevo libro de Mario Maldonado en el que asegura que tú eras una de las dos personas que los miembros del equipo de Enrique Peña Nieto estaban considerando acercarse para antes de la campaña presidencial del 2012. O sea, como de que, pues mejor lígate a esta o mejor lígate a esta porque te puede funcionar mejor. Aparentemente, según este periodista, había la intención dentro del equipo de ligar al candidato en ese entonces. Con una figura pública, una mujer pública que tuviera rating o audiencia. ¿Tú supiste algo de eso? Nunca jamás, Jorge. Yo creo... O sea, ¿nunca hubo un acercamiento de la campaña de Peña Nieto? Claro, jamás. Y yo no lo hubiera permitido jamás porque no soy títere, no soy una muñeca, no soy... Nadie me puede comprar. En mi vida, lo último que haría sería permitir que alguien pagara, así como Bernarda, que dice soy cantante. Ahí está Bernarda. Ajá. ¿Ves? Jamás permitiría. Ay, si vamos a armar un numerito y haz como que... A ver, haz como que le das un beso. A ver, el único juego que yo sigo en un escenario es, por ejemplo, ahora con Manuel Mijares, que hacemos duetos y que hemos seguido una gira que continúa gracias al cariño del público y jugamos y le doy un beso en el cachete y él pone cara como de que ¿por qué me das un beso? Y nos reímos porque, bueno, es mi exesposo, es el papá de mis hijos, es con un respeto. Pero esos jueguitos de que a mí me quisieran ligar con un personaje para darle fama y entonces yo a cambio de eso te doy... No, no, no. A mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar, para... Yo me divierto haciendo mi trabajo, pero nunca en mi vida permitiría que... Oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos y... O sea, te paraste cualquier posible acercamiento. Ni siquiera existió. O sea, no hubo un acercamiento. Jamás. Yo cuando me enteré de esto, que decían que yo era una de las candidatas para hacer como pareja del, pues no sé, gobernador en ese momento. Y entonces posible candidato presidencial, sí. No, no, ni muerta, ¿eh? Su mujer había muerto, ellos querían que necesitaba una pareja para lanzarse a la... Yo, te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas. Jamás lo supe. Nunca, nadie de su equipo, nadie jamás se me acercó con esa intención. Nunca. Yo no lo hubiera permitido y yo los hubiera mandado a volar a todos porque, pues, no, a mí no... ¿A mí qué? Pero, pero repito, nunca existió. Déjame saltar rápidamente otra cosa antes de ir con los caballos. Hablaste de Manuel. Ajá. Hay una canción, dice, Si me tenías... Las últimas noticias del mundo las encuentras en el podcast de Noticias Univision 24-7. Escúchanos en el podcast Noticias Univision 24-7 en Euphoria App, Apple Podcast, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. ¿La hizo o no la hizo para ti? Mira, él siempre dice, pero yo no la hice para nadie. Pero es que se ha convertido en un... Se ha convertido en una canción icónica de la expareja, ¿no? Del ardido, le digo yo. Entonces nos reímos. Hay una imagen en un escenario, no sé si fue en el Auditorio Nacional, que tú le gritabas, ¿no? Pero era una especie de sketch entre los dos, ¿no? Sí, nos reímos. Es más, cuando cantamos juntos ahora, la canción la cantamos juntos. Hacemos dueto porque yo siempre bromeaba con la onda de, esa canción me la canta a mí porque es de ardidos. Y él siempre decía, pero si yo ni la compuse, yo solo la grabé. No le gritabas tú ardido, ardido. Sí, yo le gritaba, es de ardidos. Entonces él como, no señor, no es de ardidos. Y no sé cuánto. Y a la gente le fascina la canción. Es uno de sus grandes éxitos. Algo que creo que también está cargado de sabiduría es cuando dices que uno tiene que escoger a su expareja, a su ex marido, a su ex esposo. Yo creo que sí. Y creo que lo han hecho muy bien. Es que, ¿sabes qué? Cuando nos casamos, enamorados. En 1997. Ajá. Eso fue un bodorrio, ¿no? Oye, se televisó. El rating fue impresionante. O sea, el rating fue más arriba que los Super Bowls del momento. ¿Cómo se maneja para hacer algo tan personal un evento público? O sea, o estaba fuera de tu control. O sea, si te ibas a casar con un gran personaje como Manuel, era inevitable, ¿no? Es que, ¿qué crees? Que el señor Azcárraga, en paz descansé, el famosísimo tigre Azcárraga, que siempre tuve una relación muy cercana con él. Con quien hablaba de negocios era con mi mamá. Sí. Y con mi mamá se hablaba de tú y yo creo que le caía muy bien porque había dicho, pues, qué buena onda la señora fuerte y que no se pone a temblar cuando me ve. Porque toda la gente que lo veía temblaba. Porque yo creo que la veía como una mujer atinada y con mucha visión. Y entonces le dijo, bueno, nos reunimos un día. A mí me decía escuincla cuando era chiquita de cariño. Y a veces me seguía diciendo escuincla aunque yo ya tenía 27 años. Y me dijo, yo quisiera que invitaras a toda la gente a tu boda. A todo México. Y le dije, pues, ¿qué? ¿En el Estadio Azteca o qué? Y entonces dijo... Pues casi. Y dijo, ¿por qué no la invitamos en la tele? ¿Por qué no televisamos la boda? ¿Por qué la gente quiere ver tu boda? Sí. Y dijo él, no conozco tanto a Manuel. Me dijo, pero yo me imagino que es un gran hombre para que hayas decidido casarte con él. Y dije, sí. Y me dijo, ¿por qué no la televisamos? Y ahí fue donde empezaron las pláticas. Y fue como un muy buen acuerdo en el que también mi mamá le dijo, bueno, pero a ver, que se televise. Pero no la fiesta, que la gente esté contenta en la fiesta. Que se la pasen padre y que no estén diciendo, oye, no te tomes el tequila porque te está viendo en la cámara. Sí. Se televisó la boda por la iglesia, la llegada de los invitados. Fue un evento nacional. Silvia Pinal estaba conduciendo. Fue un eventazo. Lo que yo intenté, junto con Manuel, fue que nuestra vida, después de haber tenido esta boda televisada, no se convirtiera en un circo. Y lo han logrado, ¿eh? Porque sigo tus, no sé, cuatro millones en Instagram y logras marcar claramente lo que es público y lo que es privado, ¿no? Siempre he intentado, Jorge, incluso con mis hijos, cuando no eran figuras públicas, ahora Lucero, lo es, José Manuel. Tiene sus seguidoras que dicen que están muy galán. Que están buscándote de suegra, ¿no? Pero creo que es clarísimo, ustedes le han permitido a él tener esa privacidad maravillosamente. Sí, y se la respetamos muchísimo. Porque él sí es un hombre que no ha decidido ser público, a él le gusta pasar desapercibido y lo respetamos muchísimo. Y no lo tenemos, a veces nos acompaña ciertas cosas en el streaming con el que comenzó nuestra gira juntos, tocó el bajo en una canción, tocó la batería en otra porque le gusta mucho la música. Pero él no se involucra mucho. La parte técnica, musical, le gusta mucho también en nuestros shows, etc. Pero sí siempre pretendí, intenté y logré cerrar la puerta de mi vida íntima y mi vida privada que ahora con redes sociales no hay intimidad. Se rompió esa... Es muy difícil, es muy difícil. Es tremendo. Yo digo que casi todo lo que hacemos es público, ¿no? Es tremendo, tremendo. Entonces siempre hay que guardar un poquito de lo que sucede en la intimidad, ¿no? De nuevo, sí, me meto mucho, pero ¿no te hackearon alguna vez unas fotografías? Sí. ¿Cuando saliste con una cacería? Sí, el tema de la cacería, que se volvió un tremendo escándalo porque me volví a salir de mi carril ese tan delgadito que yo he tenido. Pero te hackearon esas fotografías, te las robaron. Y lo juro por Dios, Jorge, porque yo cuando escuchaba historias de me hackearon, yo decía, ay, 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 ellos lo colaron. Ay, pues yo creo que me mandaron mi cállate. Perdón, ¿era una foto con una cabra montés? Sí, sí. A ver, mi novio, mi pareja, es cazador profesional. Yo no soy cazadora. Yo no conozco, no podría entablar una conversación de cinegética porque no conozco. No soy experta. Entiendo muchas cosas, pues por él. Mi abuelo, hace muchos años, era también cazador en sus momentos libres. Ha habido un movimiento importantísimo de protección a los animales. A mí me parece que los animales son, vamos, los dos perros de mi hija, las cosas que se han suscitado. Para mí, los dos perros de mi hija ya son mis nuevos hijos. Y ya no me importa que me llenen de pelos. Y creo que los animales son personas. Los animales son personas. ¿Qué sucede? Que la cacería es otro tema del que te digo que no soy experta y no puedo abundar. ¿Y salieron las fotos? Salen las fotos porque me hackean el mail. Esas fotos las publican. Había... Era un USB que tenía fotografías de muchos artistas. Después lo supimos. Afortunadamente, no se coló nada más de mi vida privada e íntima que está en mi mail. Y eso queda para siempre. Y eso queda para siempre. Estaba viendo la Virgen allá arriba y cuando pienso en ese 12 de diciembre, siempre ahí en la Basílica contigo, ¿no? Es algo como muy personal. Es como mi compañera, ¿no? Desde que yo tenía como 13 años, Jorge, fue la primera vez que me invitaron a cantarle a la Virgen. Una sensación, Jorge, una emoción tan particular. El poder estar en la Basílica cantándole a la Virgen de cerca. Siempre he sido católica por herencia y también por convicción porque es en lo que yo creo. Y si bien tal vez no voy todos los amigos a la Iglesia, sí me sirve. ¿Te da cierta paz? Sí, me da como esta tranquilidad, esta armonía de hablar con una fuerza superior que para mí es Dios, la Virgen que siempre he sido muy devota. Repito, lo que decíamos hacer a tu hablar de política o de religión es difícil, pero finalmente, dar este ejemplo, después de muchos años lo empecé a pensar también, dar este ejemplo de fe a las personas, sea que algunos crean en una pulserita roja, otros pueden creer en Alá o en Mahoma. Pero tener fe creo que sí es algo que nos sostiene. Soy agnóstico, yo quisiera tener fe, o sea, no ateo porque no tengo esa certeza, pero no... Pero no tienes fe, o sea, no crees en una, en un algo. Es que quisiera, yo quisiera saber que después de que me muera va a haber algo, o que voy a ver a mi hermano y a mi papá, o a mi perro y a mi gato que murieron, pero no tengo esa certeza. Yo creo que viviría con mucha más calma si la tuviera, pero no la tengo. Por eso te pregunto. Es que yo creo, Jorge, que las personas inteligentes que creen en la ciencia, que necesitan comprobaciones constantes, es difícil que puedan tener una fe en algo, o en un ser, o en una foto, o en un santo, porque no es fácil. No es fácil creer como, sí, varita mágica, yo toco esto y me va a traer bien. Pero, o sea, ¿tú crees que cuando tú te mueras, que hay un cielo, que hay algo? Yo espero que sí. Que hay algo después. Yo sí creo en eso. Creo que hay algo. Yo no creo que nos desvanezcamos y ya no nos acordemos quiénes eran nuestros hijos, quiénes eran los que amábamos. Yo no creo que no nos vayamos a encontrar con los que ya se fueron. Yo creo en eso y yo creo que es parte de mi fe. Claro. Porque no lo he podido comprobar y nadie me lo ha podido contar. Pero esa tranquilidad, esa paz, esa paz interna la tienes gracias a eso. Sí. Sí, y gracias también a otras cosas, porque también creo en mí y también creo en mi ser. ¿Qué te da miedo? Ay, ya me dan miedo. Ya me dan miedo hasta depilarme. Ya me dan miedo todo, Jorge. Ya me voy. Pero es miedo cuando nos convertimos en papás, quizás es el miedo por los hijos, ¿no? Ese, ese. O sea, el miedo de faltarles, el miedo de no ser la persona perfecta o correcta para guiarlos. Nadie va a ser perfecto nunca. Pero este, me da miedo. Por ejemplo, sí me da miedo evidentemente. Por supuesto, me da miedo la inseguridad, por supuesto, me da miedo la violencia, por supuesto, me da miedo las agresiones, me da miedo perder mi salud, que los míos pierdan su salud. Claro, uno se levanta a veces en la mañana pensando en hacer recuento de daños, ¿no? ¿Verdad? Es distinto. Y que de repente dices, oye, a ver, ya no tengo 28 añitos, digo, yo tengo 29, pero ya no tengo, este, o sea, ya nuestras vidas, aunque seamos activos, que nos sintamos jóvenes, nuestras vidas van para abajo. ¿Nos quedan cuántos buenos? ¿30 buenos? Eso. Pues, y ojalá. Déjame terminar con eso. ¿Pesan? ¿Pesan los años? ¿Qué crees? Que yo no sé si yo soy un poco inconsciente, Jorge, a mí no me pesan, a mí me, a mí me, me, me dan, haz de cuenta como los vinos, ¿no? Que pasan muchos años y entonces el vino se vuelve mejor, este, yo así me siento un poco, o sea, a ver, no le tengo miedo a la vejez. Y lo interesante, y es el círculo perfecto, como te decía al principio, no, o sea, no estás lista para retirarte. No. Me daría miedo dejar de hacer lo que estoy haciendo porque, a ver, no es porque no tenga nada más que hacer, o no es porque yo diga, si dejo de ser lucero, desaparezco y me desvanezco. No, porque tengo otras cosas que me, que son parte de mi contenido y que me hacen muy feliz. Pero sigues haciendo lo que más te gusta hacer. Sí, y no querría dejarlo de hacer. Yo lo que creo es que hay que seguir creyendo en lo que uno cree. Haciendo lo que uno le gusta. Comiendo, viviendo, riendo con lo que uno es feliz. Y queriendo a quien quieres. Sí, porque si no, el día que nos muramos y si no hay nada más allá afuera, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces, ¿cuándo vamos a vivir si no es ahorita? A veces tenemos miedo a vivir para no equivocarnos, para no cometer errores, para no, no, es que no. Pero si hago eso, ¿qué tal? Mejor hay que elegir, seguir un buen camino, intentar tomar las mejores decisiones posibles, que es lo que trato de enseñarle a mis hijos, tomar buenas decisiones para luego no arrepentirte. Pero si un día te equivocas, un día pasa algo que afortunadamente no dañe fuertemente tu vida o la de los demás, pues puedes decir, bueno, perdón, me equivoqué, le seguimos, vámonos para adelante. Y seguir siendo tú misma, siempre. Sí, y no renunciar a lo que eres y a tu autenticidad y a tu verdad, porque entonces ahí sí te vendes y te conviertes en, prostituyes lo que tú eres y te conviertes en, sí, es que con eso gano mucha lana. Ah, no, si yo ganaría mucha lana si me hubiera encuerado desde joven, pero ¿dónde estaría yo? ¿Qué vacíos tendría? No era mi convicción, no juzgo, pero no era mi convicción. Al final de cuentas estás a gusto en tu propia piel. Muchísimo, y cada día más, entonces está peor porque cada día pasa más el tiempo y dices, yo quiero durar muchos años viviendo esta felicidad, pero es ley de vida. Y eso, no me da miedo envejecer, no me da miedo, lo único que me da miedo es eso, perder mis capacidades, perder a las personas que amo, le pido a Dios que conserve mis bendiciones, yo que creo en Dios y le pido a la vida que me siga premiando con cosas bonitas y buenas y espero poder seguir tomando buenas decisiones, seguir tomando buenas elecciones, buenos caminos y también saber el día que me tenga que retirar, si es que tiene que ser, porque algo ya no está funcionando bien, pues también tener la sabiduría y saber soltar y no tener apegos que luego te preocupan, ¿no? Saber soltar a veces. Con eso lo dejamos. Bernarda, gracias. Gracias, gracias Jorge. Gracias por todo. Qué gusto, me da gracias a tu público. Gracias por esta entrevista que es verdaderamente buena. Te lo agradezco tanto porque nos soltamos. Así es, y eso es lo que a la gente le gusta ver y lo que a nosotros nos gusta hacer, hablar de nosotros con gente inteligente como tú. Gracias. Gracias. Gracias a ti, mi Jorge. Saber qué es lo que quieres en la vida suele tomar años, hay quienes nunca lo identifican, pero Lucero, desde que fue lucerito, lo tenía muy claro. Su carrera ha estado llena de esfuerzo y de disciplina y sin embargo, todo parece que fluye, que se mueve, sin obstáculos. Si existe el destino, ella lo encontró muy rápido. Lucero, hay solo una y como ella espera, la vida seguramente la seguirá premiando con cosas buenas y bonitas. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.